La convocatoria sería a las 4, empezaríamos con una batalla de exhibición entre dos competidores de Trelew y después empezaría todo normal, digamos, y más adelante haríamos otra batalla de exhibición, uno de Trelew contra uno de Bariloche. Bueno, invitamos a todos a participar, realmente creo que cada vez se van sumando más jóvenes en lo que es la onda de hip hop y esto está bueno, ¿no? Porque no solamente es rapear, sino que es una cultura bastante amplia. Sí, que se va agrandando con el tiempo, yo empecé el año pasado con Amigo y me terminó gustando la idea de meterme en competencias y todo eso, y ahí se fue agrandando. ¿Necesitan una inscripción previa aquellos que quieran hacer la competencia? Hicimos una lista previa para los chicos que vienen de Trelew, Rawson y esos lugares, pero igual la inscripción se hace en el momento, le dejamos un lugar guardado por si se pasa de los 32 competidores. Bueno, invitamos a participar, es libre y gratuito, ¿no? Para los competidores, 20 pesos sale en la inscripción y por el tema de todos los sponsors que conseguimos y la gente sí puede ir a ver, es gratis.